Estamos culminando un plenario ampliado de la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados Fuerza y Voluntad Transformadora. Agradecemos la presencia de la Diputada Nacional Gisela Marciota, de los miembros de la Mesa Política de Peronismo por la Ciudad. La unidad solo es posible con la gente adentro y esto ha sido un poco el eje de todo este plenario. Sí, es con la unidad, con el robustecimiento y el fortalecimiento del frente, pero es con resultados, con gestión y con la gente mejor y más feliz. Estoy muy contenta con este plenario que se hizo porque varias conclusiones sacamos y una de ellas es movilizar y concientizar a todos los jubilados para llevar adelante todo un proyecto por la vivienda que hay muchas personas mayores que no tienen para poder terminar nuestros días dignamente. Gracias. 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 Gracias.